En esta ocasión hablaremos de Chabela Vargas, la reina indiscutible de la ranchera, género musical muy masculino y sensual, cantado e interpretado normalmente por hombres. Chabela nació en San Joaquín de Flores, en Costa Rica, en 1919. Rechazada por sus padres divorciados, unos tíos se hicieron cargo de su educación. A los 17 años dejó su país y decidió convertirse en mexicana. Su nombre real era María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Sin dinero y sin ninguna amistad decidió empezar a trabajar en el servicio doméstico. Su gran deseo era cantar y decidió hacerlo de una forma poco convencional, aunque le llevara más tiempo llegar a tener éxito. Vestía como un hombre, con camisa y pantalones, cosa un tanto reprobable en su época. Fumaba tabaco y bebía bastante. Empezó cantando en las calles, hasta que José Alfredo Jiménez, cantante y compositor de alguno de sus temas, la ayudó a convertirse en cantante profesional a sus 30 años. Cantaba en cantinas y bares mexicanos, con una pistola al cinto y una botella de tequila en la mano. El director de cine español Pedro Almodóvar la admiraba mucho y no se separó de ella, convirtiéndose en su padrino y embajador cuando retomó su carrera en los años 90, después de haberse retirado en los 70. La ayudó a llenar el Teatro Olimpia de París, obteniendo un gran éxito. Fue venerada como la mujer que se atrevió a desafiar la cultura machista mexicana, cantando con emoción y ronquiera los sufrimientos de amor que padecía la mujer. Al igual que no escatimaba en hablar sobre las críticas que le rodearon, muchas de ellas en torno a su homosexualidad, que se hizo pública en su autobiografía publicada en 2002. Dijo que lo que le dolía no eran sus tendencias sentimentales, sino que se lo echaran en cara como si fuera la peste. Se la llegó a relacionar con la pintora mexicana Frida Kahlo. Los problemas de salud la acecharon desde pequeña. De niña enfrentó la poliomielitis y le atribuyó su recuperación a los brujos y chamanes que la trataron. Su pasión por estas figuras era tal que siempre aparecía luciendo amuletos y talismanes realizados por ellos. La apodaron la chamana. Le gustaban mucho a los pájaros y siempre admiró la libertad que representaba volar. Por eso, cumplidos los 60 años, se animó a saltar en paracaídas. A sus 90 años, el gobierno de la Ciudad de México le rindió un gran homenaje nombrando la ciudadana distinguida. La homenajearon grandes personalidades del ámbito artístico, destacando la cantautora Julia Venegas, Joaquín Sabina, la intérpreta Eugenia León, el escritor Carlos Monsiváis, la periodista Carmen Adistegui o el director Pedro Almodóvar. Su gran amigo Sabina la inmortalizó en su canción El bulevar de los sueños rotos. Faleció por problemas respiratorios a sus 93 años en Cuernavaca, en México, y sus cenizas fueron esparcidas por el cerro de Tepozteco, que era el paisaje que veía desde su casa. No podemos dejar de destacar los reconocimientos que recibió como la Orden de Isabel la Católica, un Grammy latino, la Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid, la Medalla al Mérito de la Universidad de Alcalá de Henares, el reconocimiento de honor de Buenos Aires y la denominación de Ciudadana Distinguida de Ciudad de México. En cuanto a su discografía, grabó más de 80 discos, de los cuales destacaremos alguno, como por ejemplo Piensa en mí, Boleros, Luz de luna, Sentimiento de México, Le canta a México, En el último trago, Volver, volver, Grandes Momentos, Macorina, Somos, Antología, Xabela Vargas, La Llorona, A carne y Jol, Cupaima, Por mi culpa, o Luna Grande, en donde homenajea Poemas relevantes y exitosos del escritor español Federico García Lorca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!